Amigos a la vida de la zona MLC, soy Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México y fíjense que Ángela Aguilar, la hija menor de Pepe Aguilar, es una belleza la chamaca y aparte de belleza es un éxito, ya tuvo su primera arena Ciudad de México con una enorme aceptación con un gran éxito, ella solita, va a grabar el tema de la telenovela de Juan Osorio de Vicente Fernández se me hace raro, no hubieran metido mejor un tema de Vicente Fernández para su vida creo yo, pero bueno vamos a ver y está en los premios de Lo Nuestro con 7 categorías, o sea la chava está muy gruesa pero me voy enterando que en la bioserie que van a ser de la doña María Félix ella va a ser María Félix cuando tenía esa edad, cuando era jovencita y saben que la muchacha está muy bonita y dejen, aparte bonita canta precioso y aparte de que canta precioso y está bonita es una chica muy bien educada y eso hay que reconocérselo, tanto a Pepe como a Annelise que es la mamá y que no los deja ni a Leonardo ni a Annelise y a Annelise a la otra, que ella no se dedica a este medio artístico están bajo la supervisión de mamá y de papá Hola Angelitos, estamos aquí backstage de la grabación de una novela que va a salir muy pronto y voy a estar cantando el tema de la novela que es el Outfit, estoy muy emocionada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!